Deseo Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro y esmeralda Sino adentro, en el alma Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo, de esquina a esquina esperando a un hombre nuevo que la quisiera por dentro Deseo no entendía el por qué no se le daba el valor de un ser humano como a todos Después de andar buscando el amor al ver que no lo encontró Acabó viviendo en un camarero Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro y esmeralda Sino adentro, sino adentro, en el alma Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo que se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo, de esquina a esquina esperando a un hombre nuevo que la quisiera por dentro Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo Aunque la gente la rechace, quiere ser feliz en su mundo Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo El deseo que ella tiene, imposible será en este mundo Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo Todos le quieren tocar la piel y todos quieren ese capullo Pero nadie quiere ser suyo Sí, sí, Raulí Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo No la valoran en este mundo Señores, eso es el asunto Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo Despierta que están durmiendo, los tardo en la tatucera Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo Sueña a ser, sueña a ser y vive un sueño profundo Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo Y ya no hay sol, en el sueño que yo está Solo hay lluvia Se, sueña a ser feliz en su mundo Agua, agua Rasi Pobre deseo, sueña a ser feliz en su mundo Pobre cesareí, sueña a ser feliz en su mundo Pobre deseo, sue血 Mejor Gracias por ver el video